Hola queridos amigos de YouTube, ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos a su canal de Aprende Cómo Comprar en Línea Es un gusto tenerlos por acá, ya hacía unos días que no les hacía video Porque andaba un poquito ocupado con las cuestiones laborales Pero el día de hoy les voy a mostrar ya de manera definitiva Cómo comprar en Mercado Libre, vamos a probar esta plataforma primero Y luego nos vamos con las demás Vamos entonces a comprar en Mercado Libre dos artículos que yo necesito para mi vida cotidiana En este caso yo voy a comprar un pendrive bluetooth para transferir archivos de mi celular a mi computadora Y voy a comprar una webcam que me va a servir para algunas cosas que tengo yo planillas por ahí Tanto para el trabajo, hacer conferencias del trabajo, juntas, etc. Y también clases en línea ya que pronto voy a entrar a la escuela Así que bueno, sin más, vamos a entrar a nuestro navegador Entramos a mi cuenta de Mercado Libre y ya les muestro Bueno chicos, ya entré a Mercado Libre y pues como pueden ver pues ya técnicamente ya estoy dentro de la plataforma Y pues vamos a iniciar con la compra de estos dos artículos que yo les acabo de mencionar a ustedes Técnicamente es una webcam para mi computadora Ya que esta es una computadora de escritorio Y un pendrive bluetooth En el caso yo me voy a ir aquí a mi cuenta Y me voy a ir a mis A mis favoritos Espero que lo tengo No, aquí están mis favoritos Y bueno, como pueden ver yo ya ahí tengo Dos favoritos en el cual he agregado dos webcam Vamos a ver la primera de 189 y vamos a ver si conviene Muy bien, pues ya ingresamos al producto Este es el producto seleccionado Es una webcam que tiene un precio de 189 pesos Acá nos muestra las cuatro estrellas que está valorada Dice que tiene 103 Y el precio es de 189 pesos Esto vale 189 y estas son las fotos del artículo Así es como se vería esta webcam Y vemos que tiene un puerto USB Vamos a ver, estas son algunas especificaciones Muy bien Pasamos abajo Muy bien, perfectamente bien Y aquí tenemos pues una publicidad especificada Con los detalles de esta webcam O este artículo que se nos está mostrando aquí ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno Ese es el artículo Este es el primer artículo que vamos a adquirir Y, perdón Respondí un mensaje Y bueno Pues vamos entonces a ver Bien Dice que es el más vendido O sea que tiene una excelente reputación Podemos comprar este Ya que está muy bien valorado Sale Vamos a comprar este artículo Sale No nos vamos a adquirir por el otro El otro de 185 Vamos a comprar este de 189 pesos Tiene un envío full Acá yo ya seleccioné lo que es el envío full Bueno, más bien este artículo Tiene el envío full Y yo ya había explicado anteriormente Que significa un envío full Es un envío rápido Muy bien Dice que llega mañana por 89 pesos Claramente nos está diciendo Que este artículo Hay que pagar 89 pesos Por el envío Por el envío De acuerdo Por el envío Y tiene devolución gratis Por si el producto no te gusta Es de color negro Y tiene un stock disponible Aquí seleccionamos cuántas unidades queremos En este caso solamente queremos una unidad No queremos más Y tiene 252 disponibles Si vamos abajo Vemos que dice full Dice que puedes agregarlo a tu carrito Eso es lo que vamos a hacer justo ahora Agregarlo al carrito Vamos a bajar más para abajo Y bueno De mi lado derecho Vemos la reputación De este vendedor Es un mercado líder Platinum Y es uno de los mejores del mercado Vemos que tiene todas sus compras en regla Y tiene 19,685 compras Quiere decir que este es un buen vendedor Cuando tenga más de 100 ventas en adelante Es un buen vendedor De acuerdo Entonces podemos ver los detalles de este De este vendedor Se llama Sofía Shop 123 Dice que tiene 5 años vendiendo en Mercado Libre Virenda buena atención Sus productos están satisfechos Etcétera Y bueno Dice que tiene 56,863 ventas En los últimos 365 días del año Siempre hay que fijarnos Y ver toda esta parte Que es muy muy importante Para que no pues no la reguemos Al momento de Y la ubicación es de Atizapán De Zaragoza Estado de México Siempre es muy importante Revisar la ubicación De donde viene el producto Así que pues pues nada Podemos ver su tienda En este caso pues no nos interesa Tiene algunas valoraciones Tiene 262 buenas Regular 4 Y malas 10 Pero en este caso Yo no me fío tanto de esto A veces sí A veces no Todo depende de cada persona De acuerdo Así que bueno Vamos Vamos a quitar esto Y regresamos entonces al artículo Este es el artículo La webcam Vamos a ver las características Principales La marca es Sofía Modelos Es una SPH90A01 Dice que tiene resolución máxima De video a 1080p Es apto para audio Conferencias Dice que sí Y las interfaces son una Bueno Tiene la interfaz USB 2.0 Más 3.5 milímetros De headphone Muy bien Tenemos la garantía Muy bien Y aquí nos da una descripción La descripción siempre hay que leerla Así que Dice Cámara web Full HD 1080p Esta cámara web 1080p Proporciona imágenes nítidas Y video nítido La cámara captura sus clips En una verdadera gloria de 1080p Y 30 fotogramas por segundo Imagen clara Calidad de imagen estable Reproducción de color alto Grado de inclusión La mayoría de tutoriales detallados De maquillaje Se ven nítidos Y claros Micrófono estéreo La cámara de la computadora Con foco fijo Captura video de alta definición En un gran ángulo ideal Para seminarios web Videoconferencias Televisión de envío Bla 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 Fácil de configurar Y reproducir Y enchufar Cámara web Y bueno Dice Esta cámara web USB Es muy fácil de usar Está equipada Con un cable USB Solo tiene que enchufar Y usar No se requieren Otros controladores Compatible con Multisistema Adecuado para el software Convencional Webcam Cámara web USB 1080p Y bueno Aquí tenemos Todas las especificaciones Aquí es muy importante Para Para que está Disponible Si Dice que Es adaptable para Skype Para Messenger Windows Live Messenger Yahoo Video Messenger Etcétera Compatible con Windows 10 Es muy importante ver Windows 7 8 Windows 2000 Windows XP Etcétera Es una aplicable Y compatible O sea que Pues no hay Ningún tipo de problema Ajustable libre El ángulo de visión Se puede ajustar libremente La cámara puede girar Hacia arriba Y hacia abajo Girar 360 grados Hacia la izquierda Y la derecha Y ajustar el enfoque Automáticamente Parámetro de detalle Tipo de conducción Plug and play Sin conductor Longitud de línea USB 120 centímetros Formato de foto BMPG JPG Perdón Poder de resolución 1920 Y 1080 Control de centello 50 hertz Micrófono Micrófono incorporado Muy bien Tiene un micrófono incorporado Rango de enfoque 20 milímetros Tipo de interfaz USB 2.0 Tamaño del producto De 70 50.7 Y 44 milímetros Y bueno Esto es lo soporte Bueno Pues nos da Esta parte Todo esto Estimado cliente Bienvenido Nuestra tienda Muchas gracias por su compra Bueno Aquí no le vamos a preguntar Nada al vendedor Porque estamos seguros De que De que queremos comprar Pues esta Esta webcam De acuerdo Muy bien Ahora nos pasamos Del lado derecho Ya vimos la garantía Se puede pegar Perdón Se puede pagar Con mercado pago Y si tienes alguna tarjeta Se puede pagar con Visa Con Mastercard American Express Con tarjetas de débito Aquí ya incluyeron El El Cibale Ya lo incluyeron Antes esto no estaba Ya incluyeron el Cibale Y en efectivo También ya incluyeron El Paycash Y los medios De Oxxo Si Así que Hay buenos Pues medios De 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 pago Muy bien Pues esto Este es el artículo De acuerdo Estas son las preguntas Que le hacen Al Al vendedor Así que no hay más Dice que es el más vendido Tiene una buena reputación Vamos a agregarlo Al carrito Aquí está nuestro carrito Podemos ver el carrito Bueno Aquí está nuestro carrito Y ahorita lo vamos a Lo vamos a checar Muy bien Ahora vamos a ponerle Bueno Yo ya aquí Había puesto Bluetooth para PC Y en este caso Pues tenemos varios Varios Adaptadores Bluetooth Yo creo que a mi me convence Vamos a ver Vámonos por este Que dice que es el más vendido Vamos Vamos por ese Dice Este es un producto full Esta en nuestra bodega Está en nuestra bodega Junto a productos De miles de vendedores Tiene envío gratis Y llega Ah Tiene envío gratis A ver Si tiene envío gratis Bueno Primero vamos a ver El producto Yo quiero este pendrive Que es un adaptador Bluetooth Porque yo quiero Enviar Archivos Desde mi celular A mi computadora Y para eso Necesito Este adaptador Aquí vemos Pues Para que se puede conectar Vemos que se puede conectar A escritorio Etc Muy bien Parece estar bueno Dice que es el más vendido Tiene bastantes estrellas El precio es de 296 pesos Eso vale este pendrive Vamos a seguir bajando Dice que tiene un envío gratis Muy bien O sea que no me van a cobrar Pues el envío Que son los 89 pesos Como en el artículo anterior Aquí me van a dar el envío gratis Así que Conviene Dice que es un mercado líder Platinum Y tiene 4199 Ventas Este 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 vendedor Si nos vamos a A ver sus 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 Especificaciones De este vendedor Dice que lleva dos años Vendiendo en mercado libre En mercado libre Y se llama Winrings Vale Y la ubicación Es en Tepozotlán Estado de México Vale pues Está en el estado Está muy cerca de aquí Tiene 199 Buenas reacciones Y malas 6 Así que No debemos preocuparnos Muy bien Pues vámonos para atrás Siempre es importante leer Lean todo Sobre las compras Paso a paso Aunque se aburran Prácticamente Tienen ustedes que Leer 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 Y bueno Características principales Marca Winry Modelo Adaptador Bluetooth Tipo de producto Adaptador Adaptador Bluetooth Otras características Versión de Bluetooth 5.1 Alcance máximo 10 centímetros Bueno Pues Hay que estar junto Conector de entrada USB Y aquí está la descripción Tenga en cuenta Nuestros adaptadores Bluetooth Son la mejor versión 5.1 De Bluetooth Del mercado En comparación Con la versión 5.0 La velocidad De transmisión La estabilidad Y el alcance Han mejorado Mucho Especificación Tamaño 30 x 15 x 7 milímetros Peso 3 gramos Temperatura de funcionamiento Menos 10 Menos 50 grados celsius Temperatura de almacenamiento Menos 20 Menos 70 grados celsius Dispositivos compatibles Esto es muy importante Cuando vayan a comprar Algo como esto Siempre vean Si es compatible Este dispositivo O no Si no es compatible Mejor no lo compren Porque van a gastar Dinero Y tiempo Si no es compatible Pues no O revisen Las especificaciones De su computador Dispositivos compatibles Auriculares Bluetooth Teclado Bluetooth Ratón Bluetooth Eso está bien Altavoces Bluetooth Telefono móvil Impresora Ordentor Controlador de juegos Soporte de modo dual Bluetooth 5.1 Low Energy Compatible con versiones Anteriores 2.0 3.0 4.0 Y 5.0 Interfaz USB 2.0 De alta velocidad Compatible con la especificación Bluetooth Versión 5.1 La distancia de transmisión Puede alcanzar De 10 a 20 metros Indicador LED Encendido Enlace en espera Etcétera Soporte del sistema Windows 7 Windows 8 8.1 Y Windows 10 Soporte de software Realtec Driver Bueno Pues esto Esta sería La especificación De este Este Controlador Bluetooth El paquete Incluye Un adaptador Bluetooth Ah miren Incluye Un CD De instalación Del controlador Y las instrucciones Que están en inglés Así que Pues Esa sería La 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 especificación De este Este producto Si Bueno Pues ya que estamos seguros Que si lo queremos Vamos a agregarlo Al carrito Y ya tenemos Dos artículos En el carrito Vámonos al carrito Donde dice Ver carrito Tenemos Dos envíos Full Muy bien Entonces Vamos a empezar A comprar El primero Que sería Vamos a empezar Por la cámara web Aquí les voy a mostrar Paso a paso Como se hace Para que ustedes También lo hagan Y pues No se pierdan En el proceso De acuerdo Entonces vamos a empezar A comprar La cámara Vamos a darle Donde dice Comprar ahora Le damos ahí Preparando todo Para tu compra Muy bien Ahí se está Enlazando todo Perfectamente Bien ahí Bueno Aquí yo Tuve que tapar Mi dirección Como están viendo Para que no se viera Pero En esta parte Que está censurada Que estoy señalando Aparece la dirección De ustedes A donde se va a enviar El producto Y de mi lado derecho Aparece Este Este El nombre Del producto Que se va a comprar Se llega mañana A tu domicilio Por 89 pesos Y pagas 189 Recibir Comprar Retiro En correo Y otros puntos Bueno Vamos a ponerle Que no Si Entonces siempre Acuérdense Tener marcada Esta parte Que dice Llega mañana A tu domicilio Si Esta Esta que está aquí Muy bien Si le damos en continuar Aquí nos sale Como Como quieres pagar Podemos pagar Con mercado Crédito Con tarjeta Con tarjeta De crédito Con tarjeta De débito Con transferencia Electrónica O en efectivo Bueno pues En este caso Yo voy a agregar Aquí Mi Mi tarjeta De débito Que están viendo ahí Que está señalada Entonces Le voy a dar ahí Y le voy a dar Continuar Muy bien Aquí me está pidiendo El código de seguridad El cual voy a poner De acuerdo Entonces Pongo Mi código de seguridad Ahí está censurado Para que no se vea Y Bueno Le damos en Continuar Y Bueno Aquí me muestra De nuevo Mi domicilio Y tal Y dice que se va a cargar A mi tarjeta De débito Ahora vamos a darle En Confirmar compra Y ya está Así de sencillo Es Así de sencillo Es como Se Se paga Esta Esta Pues este producto Dice que sume Nueve puntos En En mi cuenta Muy bien Entonces Como ya Ya pagamos Vámonos Entonces A A pagar El otro El otro Artículo ¿Sale? Entonces Aquí le damos En ver En mis compras Y Me sale Que este artículo Ya ha sido comprado Y aquí Aquí tenemos Ya La La preparación De este artículo El cual Lo vamos a checar El día de mañana Ahora Vamos entonces Con el otro artículo Que es el pendrive Le damos aquí En el carrito Y tenemos ahí El pendrive Le vamos a dar En comprar ahora Y vamos a hacer Pues prácticamente Lo mismo Que hicimos Anteriormente ¿Sale? Siempre recuerden Que como va a recibir La compra Va a recibirse En su domicilio Así que Le damos Continuar Cargamos Nuestra tarjeta De débito Le damos En continuar Muy bien Y le damos En Confirmar Compra Y listo Ya está Ya está Y también Lo podemos ver En mis compras Y bueno Pues aquí está Podemos ver El detalle Del envío Y la cancelación De la compra Bueno Pues muchachos Así es como Se compra En Mercado Libre Es muy fácil En este caso Yo utilicé Como pudieron Haber visto Yo utilicé De Mi tarjeta De débito Y simple Y sencillamente Para ver sus compras Pues nada más Le dan aquí En el botón De mis compras Y Aquí están Sus dos compras Que ustedes hicieron Pueden ver las dos El día de mañana Le vamos a dar Seguimiento A estos paquetes Para que ustedes vean Cómo es que llega Pues cada Cada paquete De acuerdo Entonces Sería justo De esta manera Cómo se compra En Mercado Libre Así que Nada chicos Si tienen alguna duda O me salte Algún paso Pueden ponérmelo En los comentarios Recuerda Seguirme En este canal De Aprende Cómo comprar en línea Para que te enteres De esta y muchas más cosas No olvides Suscribirte al canal Activar las notificaciones De la campanita Y visitarme Cada vez Que yo haga Un video Nuevo Para ti Así que Nos vemos El día de mañana Jóvenes Pasen todos Una excelente tarde Nos vemos Chao De la campanita